Gente, si que tengo que avisarles que hoy estaré en activo, y pronto subiré vídeos desde mi computadora, pero con mi teléfono hago shorts ya que, no tengo espacio de almacenamiento que tengo, nada que ver nada de eso sobre mis shorts de la gacha, y mi diseño se perdió en el vídeo de Alejo se une a Gacha Club, así que pronto subiré por computadora porque estoy de vacaciones. Así que subiré shorts para mis bandas y agentes de Youtube, bueno eso es todo agente, te veo en el próximo short de Alejo el lanzaguisante 62, bueno solo quería decir que a mi me gusta Karen Suncine y estoy enamorado pero jajajajaja no es broma, bueno adiós agente.